Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Si quieres llevar tu experiencia de entretenimiento en casa al siguiente nivel, entonces es hora de considerar una potente barra de sonido para tu televisor, ya que estas ofrecen un sonido envolvente y una claridad de audio que transformará por completo tu forma de ver películas, series y juegos. Además en este vídeo, quiero invitarte a que veas 5 modelos diferentes de reconocidas, modernas y potentes barras de sonido, en las cuales encontrarás la opción perfecta para adaptarse a tus necesidades y presupuesto. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te dejaré el enlace directo de estos y muchos más modelos de barras de sonido, para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También, quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 5, tenemos a la Heimel Voyager 201. Con esta elegante y eficiente barra de sonido, podrás disfrutar de un sonido cristalino, graves profundos muy potentes y un sonido envolvente 3D de alta calidad. Además, está dotado de una potencia máxima de salida de 150 vatios y que gracias a 8 modos de sonido que integra, 4 automáticos y 4 manuales, se adaptarán perfectamente a diferentes ocasiones, permitiéndote así obtener una experiencia auditiva de primer nivel. Este dispositivo de sonido también equipa dos altavoces de medios altos, 4 altavoces subwoofers integrados, sonido de graves profundos, cancelación de ruido ambiental y mejoras innovadoras en su diseño, con el fin de brindarte un excelente audio envolvente con hasta 1% de distorsión. La configuración de esta barra de sonido se puede memorizar después de apagarla, con el fin de que no se haga necesario el volver a configurarla. En cuanto a conectividad, nos brindará múltiples alternativas de conexión, como Bluetooth 5.0, conexión por cable auxiliar y óptico, conexión HDMI y puerto USB para escuchar archivos MP3. No cabe duda, que estamos ante un modelo de barra de sonido, con un diseño muy elegante y compacto, que combinará perfectamente con tu sala, habitación u otro lugar de tu casa, y brindará el mejor sonido en todos los sentidos y en todo tu entretenimiento favorito. Recuerda que el enlace directo de compra de este y muchos más modelos, te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles, todas sus características y precio actualizado. En la posición número 4, tenemos a la Ultimea Apollo S40. El diseño desmontable de esta barra de sonido, le permite montarla en una variedad de estilos, para adaptarse a la disposición y el ambiente de su habitación, la sala o cualquier otro lugar de cine de su casa. Además, el diseño dividido, ahorra mucho espacio sin dejar de mejorar el campo sonoro. Dos tweeters y woofer integrados, esta barra de sonido de 2,2 canales, reproduce un sonido equilibrado para disfrutar de graves más ricos y agudos más nítidos. Además, cuenta con una interfaz de subwoofer adicional, que permite conectar un subwoofer activo externo. Gracias a la experiencia de sonido personalizada, podrás elevar el audio de la barra con tres modos de ecualizador, diseñados para música, películas y juegos. La exclusiva tecnología Bass MX enriquece las frecuencias bajas, permitiendo ajustar los graves para conseguir unos graves retumbantes y con pulso. Todos estos modos son fácilmente accesibles, con tan solo pulsar un botón en los ajustes del ecualizador. Esta barra de sonido S40 utiliza un chip DSP mejorado, para reducir la estática de audio, la cual garantiza que cada palabra y cada sonido, se escuchen exactamente como fueron concebidos. En cuanto a conectividad, cuentan con múltiples opciones de conexión dual por cable e inalámbrica, incluidos los puertos ARC, un puerto óptico, conexión auxiliar y puerto USB con todos los cables incluidos. Además, está equipado con la tecnología Bluetooth 5.3, que garantiza velocidades más rápidas y un alcance de cobertura de hasta 49 pies. El increíble precio de esta atractiva y potente barra de sonido, no supera los 80 euros a día de hoy, y tendrás el enlace directo de compra de este y muchos más modelos, abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En la posición número 3, tenemos al Sony HT-S40R. Logra en tu zona de entretenimiento, la combinación perfecta de esta barra de sonido, el subwoofer y los parlantes posteriores inalámbricos, una increíble experiencia de audio y un sonido zoomroom dinámico, que llena por completo tu ambiente de cine favorito en casa. Además, gracias a sus 600 vatios de salida y a la tecnología Dolby Digital, disfrutarás de un sonido muy potente que te sumergirá por completo en la acción. Sin embargo, un parlante principal de tres canales, un par de parlantes posteriores y un subwoofer, se combinan perfectamente para proporcionar un sonido envolvente con todas las frecuencias. Además, gracias al amplificador inalámbrico que alimenta los parlantes posteriores, no habrá cables que te molesten. El subwoofer y la barra de sonido comparten una única toma de alimentación, lo que te permitirá disfrutar de un sonido cinematográfico sin ningún tipo de complicaciones. El compacto diseño elegante de esta barra de sonido, permiten que la rejilla de metal perforada que integra y la posibilidad de instalarla en la pared, hagan de este dispositivo una opción ideal para cualquier televisión. En cuanto a conectividad, podrás disponer de conexión Bluetooth para la transmisión de música inalámbrica, entrada HDMI, puerto de audio óptico y analógico y un puerto USB, teniendo de esta manera múltiples opciones de conectividad con otros dispositivos. Esta barra de sonido destaca por su gran desempeño en sonido de primera calidad y por sus más de 1.700 calificaciones y opiniones positivas que le otorgan una mayor confiabilidad, con un precio que no supera los 267 euros a día de hoy. Recuerda también que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de este y muchos más modelos, para que puedas entrar y mirar con más detalles muchas más de sus múltiples características. En el puesto número 2, tenemos al Ultimea Poseidon D50. Esta barra de sonido de 5.1 canales viene equipada con dos altavoces traseros y un subwoofer inalámbrico que le brindan una experiencia cinematográfica de primer nivel. Su diseño elegante y compacto brinda un estilo atractivo que combina a la perfección en cualquier lugar de tu casa, ahorrando de esta manera mucho espacio y brindando un sonido de alta calidad. Un cable de 6 metros se utiliza para conectar los altavoces Zoom Room al subwoofer, con el fin de que puedas colocar los altavoces en cualquier lugar dado su preferencia. Gracias a la tecnología y al algoritmo Zoom Room X, la barra de sonido convierte la señal de audio PCM 2.0 en una señal envolvente multicanal 5.1, haciendo de esta manera que el sonido se mueva a tu alrededor y ofreciendo un sonido mucho más envolvente, claro y nítido. Para ofrecer unos graves más profundos y potentes, esta barra de sonido D50 integra y combina tecnología Bass Max con un diseño de circuito magnético mejorado y una carcasa mucho más grande. Además, como este subwoofer es inalámbrico, puede colocarlo donde quiera para obtener el mejor efecto de sonido envolvente. De igual manera, podrás controlar completamente su entorno de audio, ajustando el volumen de sonido envolvente y graves según sus preferencias, creando una experiencia de audio realmente a tu medida. En cuanto a conectividad, este modelo admite múltiples conexiones por cable y de forma inalámbricas, como un puerto HDMI ARC, puerto USB, puerto óptico y un puerto auxiliar. Podrás obtener este modelo de barra de sonido a un precio no superior a los 200 euros a día de hoy, y tendrás el enlace directo de compra de este y muchos más modelos abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles muchas más de sus características. Y en la posición número 1, tenemos al Bose Smart Soundbar 300. Esta elegante y reconocida barra de sonido ofrece un sonido amplio, una claridad excepcional y unos graves profundos increíbles, y cuenta con un acabado en negro mate con una rejilla metálica sin juntas. Cinco transductores de rango completo proporcionan un sonido nítido y amplio, lo que hace que sea la barra de sonido perfecta para la televisión, películas, juegos y mucho más. La tecnología Bose SignPlan Sync, te permite emparejar la barra de sonido Bose con otros productos de la marca. Cuando se trata de lo que quieres escuchar, tienes un sinfín de opciones con este modelo, gracias a la compatibilidad con Wi-Fi, Bluetooth, Apple Art Play 2 y Spotify Connect. De esta manera, puedes transmitir de manera inalámbrica lo que quieras y como quieras. Además, también utiliza una sola conexión hacia el televisor, con un cable de audio óptico incluido, o un cable HDMI. Solo conecta la barra de sonido al televisor, enchúfala a la alimentación y enciéndela. Luego, descarga la aplicación Bose Music para completar la configuración y conéctate a tu red Wi-Fi. No cabe duda que la arquitectura acústica está especialmente diseñada para que esta barra de sonido mantenga un aspecto elegante, mientras que las tecnologías exclusivas mejoran tu experiencia de sonido. Así que sin importar lo que estés viendo, escuchando o reproduciendo, es una barra de sonido que a ti y a toda tu familia, de seguro que les encantará. Podrás obtenerla a un precio no superior a los 258 euros a día de hoy y tendrás el enlace directo de compra de este y muchos más modelos, abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles, muchas más de sus características.